Estoy con Santiago Mesa aquí en la tercera noche de Chamamé, contanos cómo estás viviendo. Bueno, primero que nada, buenas noches. Acá contento de que se vuelva a realizar esta fiesta tan hermosa, ya se extrañaba ella. Y bueno, contento, contento, hay que cuidarse nomás. ¿Qué día actúas? Yo estoy el sábado 22 de enero. ¿Qué sentís a ser parte de la generación joven de Chamamé? La verdad, me gusta, pues es lo que me gusta a mí es el Chamamé. Y que me tengan en cuenta un año más, para mí es algo muy lindo. Bien, ¿qué próximos eventos para este año? ¿Proyectos? Yo voy a estar en el Festival El Auténtico Chamamé, Burucucha Corrientes. También vamos a estar, si Dios quiere también, vamos a estar en el... Las fiestas que se les hace a los excombatientes de Malvinas, estuvimos volando algo ya. Ojalá llegue y bueno, y lo que vaya saliendo. Bien, gracias y éxito. A ustedes, éxito.